¡Gracias! 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 Seré viendo los míos por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie tomó. Solo los años, un día llegará quizá, no sepa qué seguir contando, entonces yo me cañaré y ya me quedaré cañado. Un día llegará quizá, de tanto que cante de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré viendo los míos por triunfar, dejando su vida al pasar. Echa pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie tomó. Solo los años, seré un hombre que no pudo más, un miedo a milán cansado. Echa pedazos. 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 Gracias.